¿Cómo realizar tu compra? Lo primero que hacemos es ingresar a nuestra página www.safiorentina.com En nuestra página vas a encontrar nuestras extensiones de cabello, nuestros datos de contacto, el formulario de suscripción a nuestro boletín, donde puedes encontrar tips, novedades, promociones, todo sobre nuestras extensiones. También encuentras en la parte inferior derecha nuestro chat, donde una persona en línea siempre va a estar atenta a responder tus dudas, comentarios, sugerencias. Ingresamos al menú en la pestaña Tienda. Dentro de la tienda encuentras nuestras extensiones organizadas en extensiones de cabello liso, extensiones de cabello ondulado y extensiones de cabello semi-ondulado. El día de hoy vamos a realizar una compra de extensiones de cabello semi-ondulado. Seleccionamos. Dentro de esta sección puedes encontrar más fotos de nuestras extensiones y puedes encontrar un formulario donde puedes elegir el largo y el ancho de tus extensiones. El largo de tus extensiones depende de tu estatura. Para tener una guía, las extensiones más comunes son de 18 pulgadas, que generalmente llegan a la altura de los hombros, de 22 pulgadas, que generalmente llegan hasta la altura del brasier o media espalda, y de 32 pulgadas, que generalmente llegan hasta las caderas, incluso a las personas de alta estatura. Si tú eres de baja estatura, puede ser que incluso extensiones más cortas te lleguen hasta la cintura o incluso a las caderas. Para seleccionar el ancho, debemos tener en cuenta el tipo de instalación que vamos a usar de nuestras extensiones. Las más comunes son extensiones con clips, para los cuales recomendamos comprar entre un metro y metro y medio. Otro método de instalación son las extensiones cosidas a toda la cabeza, para las cuales recomendamos comprar mínimo 2 metros de ancho. En este caso, vamos a seleccionar entonces unas extensiones de 22 pulgadas de largo, por 1.4 metros de ancho, ya que las quiero instalar con clips. En la parte de abajo, podemos seleccionar también la opción de comprarlas con clips, sin clips o con clips instalados. En este caso, vamos a seleccionar con clips instalados. Te las vamos a enviar listas para quitar y poner, para que lo puedas hacer tú misma de manera fácil y rápida. Notamos que el precio de nuestras extensiones es de 412 mil pesos. Damos clic en añadir al carrito. Una vez añadimos al carrito, tenemos el resumen de la compra que estamos haciendo. Podemos añadir otra cantidad si lo deseamos, y también podemos usar algún código de descuento si lo tenemos. Damos clic en finalizar compra. Procedemos a llenar todos nuestros datos. Nombre, apellido. Nombre de la empresa no es necesario, lo podemos dejar en blanco. Correo electrónico, teléfono y dirección. Por favor, tengan en cuenta verificar muy bien su dirección, ya que de esta forma podemos entregar su pedido de manera rápida y oportuna. Tenemos la opción de enviar tu pedido a una dirección diferente, en caso que quieras hacer un regalo, por ejemplo. Si quieres enviarlo a una dirección diferente, solo debes llenar la dirección aquí. Tenemos nuevamente un resumen de nuestro pedido. Seleccionamos la opción que dice que leímos y aceptamos los términos y condiciones, y damos clic en realizar el pedido. Una vez damos clic en realizar el pedido, tenemos un resumen del valor que vamos a pagar por nuestra compra. Revisamos y damos clic en pagar. Cuando damos clic en pagar, la página nos redirecciona a la plataforma de PayUlatan, la cual es la plataforma de pagos online más segura de Latinoamérica. Tu compra está totalmente segura. Aquí podemos seleccionar el medio de pago. Podemos pagar a través de tarjeta crédito, podemos pagar a través de tarjeta de débito, a través de PSE, pagos en línea, podemos pagar en efectivo, a través de baloto, efecti, podemos hacer consignaciones en banco, Banco Colombia, Banco de Bogotá, o da vivienda. En este caso, vamos a seleccionar pago en efectivo, a través de efecti. Ok, aquí tenemos un paso a paso para generar nuestro número de pago. Seleccionamos donde aceptamos los términos y condiciones y damos clic en generar número de pago. Ok, aquí tenemos nuestro número de pago, con el cual podemos acercarnos a cualquier oficina efecti a nivel nacional y realizar el pago de nuestras extensiones en efectivo. Una vez el pago se procese correctamente, tanto a ti como a nosotros se nos envía una notificación donde se nos informa que la orden está lista y podemos despachar tus extensiones. Así es como de forma rápida, sencilla y segura, puedes realizar tu compra, tus extensiones en línea. Gracias por confiar en CDI Fiorentina y gracias por tu compra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.